La Policía Nacional dio captura al presunto responsable de varios de los hurtos realizados durante los últimos meses en Sonzón. Dentro de estos hurtos estarían los presentados en la personería municipal, el hogar infantil Fuente Clara y el consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia. Eduard Leandro Bustamante Buitrago, alias Maniático, que era una persona que se dedicaba especialmente a la conducta delictiva del hurto, hurto a residencias, hurto a comercio, involucrado en los hurtos que se han presentado en los últimos días aquí en el municipio. Estos son casos que se han venido resolviendo, los elementos no se recuperaron, pero se judicializó a esta persona que nos viene haciendo bastante daño aquí en el municipio. Fue fundamental el apoyo y la información que dio la comunidad. Durante esta semana también se logró la captura de tres individuos por el delito de porte y comercialización de estupefacientes. Un caso de aprehensión de un menor en el barrio Buenos Aires tenía aproximadamente 40 dosis de marihuana listos para expenderlos. El otro caso se presentó a la salida para la vereda Llanadas. Dos personas que se movilizaban en motocicleta traían un morral, dentro de este morral traían 253 gramos de marihuana, aproximadamente 120 dosis de marihuana listas para el expendio. Seguimos trabajando contra el tráfico local de estupefacientes, el microtráfico, que es uno de los factores que está incidiendo en la convivencia y seguridad ciudadana. Aprovecho la ocasión para solicitarle a la comunidad que nos informe, que nos dé información, que tenemos servicio de policía a las 24 horas del día en todo el casco urbano. Y es fundamental el apoyo de la comunidad, que nos informen sobre personas sospechosas, que nos informen sobre situaciones que no cuadran el entorno de una cuadra, de un sector, de un barrio, como son personas sospechosas, vehículos que nunca hemos visto por la cuadra, personas que ambulan en actitudes sospechosas. De igual forma, la Policía Nacional avanza con los controles a establecimientos abiertos al público, los cuales han permitido la incautación de un número significativo de armas blancas.